a quien pueda. Señores, Johnny Vázquez, al igual que Ramón Tolentino, está siendo perseguido. Denunció en su cuenta de Twitter que lo están persiguiendo, dice Johnny Vázquez. Me están persiguiendo y yo sé quiénes son. Hace varios días, dice el comunicador y periodista Johnny Vázquez. Los vehículos están desvalijando también en las aduanas. Vamos a poner un poquito de esto que dijo el señor Vázquez recientemente. Qué importante resaltar, ya que hicimos esta denuncia. Quizá no está relacionado con nada de esto, el caso, porque él va a decirlo probablemente hoy, en la opción de la mañana, va a decir de qué se trata. Pero, hay quejas constantes en el aeropuerto, de cosas que se le trabían a la gente, o sea, que se la cogen, que se la arca. Cuando vienen al país y otras quejas, es en las compañías de shipping, o sea, la compañía de envío, donde envían caja, donde envían esos electrodomésticos, o no sé, lo que sea, que envían para allá, pues no llega completo. Y a veces ni llega, y la gente tiene los recibos. de un personal en los puertos y el aeropuerto. Me acaban de llamar de San Juan de la Maguana, una señora, que un hijo le envió un iPhone, un teléfono que está valorado en 80 mil pesos. No llegó a su casa, lo enviaron por el impostón, que tiene un shipping, una compañía de shipping. Entonces, miren, no es la primera vez han muerto los robos del equipaje en los aeropuertos, de los tanques. Los vehículos están desvalijando también en las aduanas, quitándole una serie de utensilios que trae. Y además, señores, está ocurriendo esto con los shipping. Esto no puede seguir. Hay que prestarle mucha atención a eso. Porque eso que envían desde Estados Unidos a sus parientes, los dominicanos, la diáspora, que le envían muchísimas cosas a sus familiares. Cuando ven que teniendo su recibo no se lo entregan porque no llega, otra vez se le llega incompleto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a dejar de mandar? ¿Quiénes son los que se benefician o se perjudican de eso? Los criollos, los que están en el patio. Porque a veces hasta una compra que le llegue a la doñita, esa compra le resuelve durante el mes completo. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Y la gente que a veces lleva cosas en el aeropuerto y se le desaparecen otras veces, no se la dejan entrar, porque lleva dos celulares. No, tiene que pagar por uno. Pero señores, yo necesito dos. Díganme a mí que ando como con cinco. Gracias. En solidaridad con el comunicador Johnny Vásquez, igual como lo estamos haciendo con Ramón Tolentino y lo que están dándole seguimiento al señor Vásquez, que sepan que no es tan solo con él, que se están metiendo. Que es con toda la comunidad de las redes sociales y de algunos medios tradicionales que también lo apoyan. Así que, muchísimas gracias. Hoy ya es martes, mucha nieve por los lados de Nueva York, de Conérico, de Pensilvania, Filadelfia, New Jersey, mucha nieve por allá. Así que, cójanlo con su avena y quédense tranquilos en su casa.